En esta ocasión les voy a hablar sobre Invest Funds Online o IFO Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno, ya saben, mi objetivo en este video, como en todos los que hago, es decirles que esperar Y cabe mencionar que esta es una review de pago Así que, pues a pesar de ello, pues voy a ser totalmente honesto con lo que viene Y lo que sí hay que destacar, que a pesar de que obviamente es un esquema Ponzi Por la cantidad que te está ofreciendo, pues tiene un diseño bastante bien hecho O sea, le invirtieron bastante en lo que es la página Es de esas que llama la atención sobre lo bien hecha que está, o sea, pocas hay así Verán, para que se den una idea de cómo es el sitio web Este es el portal Y bueno, tiene documentos donde supuestamente, pues muestran la actividad económica También los supuestos registros Incluso hay un contrato Y sí, pues aquí está el certificado Supuestamente de Estados Unidos, ASIC Del cuarto uno Términos de uso, políticas, las reglas del multinivel Y la política de retiros Les digo, o sea, si le invirtieron dinero ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? No sé, es imposible predecir Si yo supiera cuánto puede durar, pues Sin problema les diría, ¿no? Que puede durar un mes, dos meses Pero es imposible, o sea, estaría cayendo en la charlatanería Si les diga, dijera, pues Lo que puede decir, pero bueno Eso lo vemos después Vamos primero con la presentación Todo el mundo sueña con el buen futuro La inversión es una de las formas de lograr sus objetivos ¿Están listos para ayudarlos con esto? Ofrece a los clientes solución Si herramientas de inversión claves y confiables y rentables Están convertidos De que puedan necesitar capital Los activos de los clientes de manera más eficiente Para ayudar a los mismos Diversificando los riesgos Expresas de los activos de criptos Y su gestión competente O sea, supuestamente trading, ¿no? Ofrece alcanzar los objetivos deseados juntos Inversión de InvestFund Online Proporciona a todos herramientas convenientes y simples Para invertir de cualquier parte del mundo A través de una plataforma en línea La oportunidad para acumular y aumentar sus ahorros Con el fin de lograr la estabilidad financiera Todos los que se convierten en clientes de InvestFund Online Aprecian todas las ventajas de recuperación de la empresa Seguridad, accesibilidad Capacidad de controlar de un dispositivo Ausencia de comisiones Retiro rápido de fondos Desde Australia Al invertir en IFO Encontrar una cartera de inversión estructural Ya hecha Y obtiene una renta fija de por vida Ah, sí Los planes son de por vida, ¿eh? O sea, es hasta que dure la plataforma Hasta que desaparezca, pues Que ofrece el Classic Y el Crypto Que básicamente son las dos versiones Classic Conjunto de activos del mercado de valores Crypto Conjunto de activos del mercado de criptos Y el MLM IFO Negocio propio dentro de la empresa Bueno El objetivo es obtener ganancias Para reducir los riesgos Y aumentar la rentabilidad Las inversiones de IFO Se diversifican Y siglos entre diferentes activos valiosos Crear una red de afiliados Es una gran oportunidad Para proporcionarse ingresos pasivos Que no dependen de sus propias inversiones Con MLM IFO Puede ganar y construir constantemente Su propio negocio Bueno, ya saben, pues Ya le da una comisión Por cada persona que invierte, ¿no? Que por cierto Si a alguien le interesa A pesar de los riesgos que conlleva Porque si va a desaparecer Inevitablemente ¿Cuánto va a durar? Es imposible de saber Pero si alguien desea invertir Pues el enlace está en la descripción Estructurados Desarrollados por los fundadores De InvestFund Online Contienen activos de alto rendimiento De rendimiento medio Y de bajo rendimiento Esta fórmula proporciona Un beneficio medio Y reduce los riesgos de inversión Y bueno, Cripto Bueno, ya lo mencionamos Tasa fija en el .91% por día Funciona los 7 días de la semana El monto mínimo es de 100 dólares El Classic 1.17 por día El monto mínimo es de 25 dólares Se le tira ganancias en cualquier momento Ah, pero este trabaja 5 días a la semana Así que Pues se salen compensando, ¿no? Probablemente sea más este Pero bueno Ahí anda más o menos, ¿no? Como estilos Con un programa de rentabilidad Acumulación de beneficios Depósito activo Inversión de ingreso perpetuo 1.17 Pago de 5 una vez por semana Inversión 25 Ok El Cripto .91% diario Pago 7 una vez por semana Inversión 100 a 50 mil dólares Pues si los 5 días de la semana, ¿no? La acumulación de beneficios Tiene lugar exactamente 24 horas después de que Se haya realizado el depósito Y la cierta acumulación De beneficios Se produce al mismo tiempo Y bueno Aquí aparece Por ejemplo 75 Que es de rentabilidad 25 es el monto inicial Ok, esto sería en un año, ¿no? Como es que se proyecta Por lo cual Pues podemos definir Que en el Classic Bueno, se supone que esta versión Da más Pero no especifica cuál es Info Classic Hacer un depósito activo Proposidad de la inversión Ingreso perpetuo estable Bueno Esto es lo que se debe hacer Siga tres sencillos pasos Y tenga la garantía De obtener gancias En cualquier momento Estando en cualquier parte del mundo Primer paso Registir una cuenta Del sitio web De InvestFundOnline Complete su perfil De configuración Segundo Elija un producto Cripto YFO O Cripto O Classic Ok Los dos dicen Classic No, no dice si es Pero bueno Tercer paso Especifica los detalles De pago Para el retiro de fondos En la configuración De la billetera Lo haga un retiro Bueno, eventualmente Mostraré Cómo se hace un retiro Para hacer un depósito Y retirar ganancias Por usar cualquier sistema De pago conveniente Bitcoin, Ethereum PerfectMoney Y Tether PerfectInvestFundOnline Ha eliminado Todas las comisiones Para los clientes El cliente Tiene de la chain Para invertir Cualquier cantidad Y crear un número Limitado de depósitos La reposición mínima Es de 25 El máximo Es de 50 mil En un solo pago Retiro mínimo De uno Máximo 50 mil En un solo pago Su resultado Sostenible Es que bueno Eso es lo que dicen Obviamente pues No puede ser sostenible Con la cantidad Que paga Al invertir Sus fondos Tenemos una visión A largo plazo Y nos centramos En ayudar A nuestros clientes A crear un futuro Nuevo y mejor La actitud De la sociedad Moderna Hacia los procesos Económicos Va a cambiar La inversión Responsable De los factores CSG Pasa al primer plano Ecología Política Social Y gobierno Corporativo E Que bueno Sería más bien Ambiente Actitud cuidosa Y responsable Con la ecología Con el ambiente Pues Social Un alto nivel De responsabilidad Social G Gobernanza La calidad Del gobierno Corporativo Un residente De cualquier país Puede convertirse En un inventor De invest phone Online Estatuto legal De las criptos Es totalmente legal En muchas regiones Australia Japón Suiza Alemania El Salvador Singapur Estonia Bielorrusa Georgia Hong Kong Eslovenia Gilbatral Malta Estados Unidos Canadá Y los Inmediatos Unión Europea Entre otros Seguridad de la inversión Invertida en los productos De invest funds Online Es completamente seguro Y a prueba de futuro Para usted La empresa Está oficialmente registrada Bajo la legislación australiana Y regulada Por las leyes Más progresistas Del mundo Bueno Aquí está el registro Que obviamente Pues es para Bueno Ahí se Comisión Australiana De valores E inversiones Que habrá que checar Porque se ve Muy pequeño De hecho No alcanzó Ningún número Aquí está Bueno En otra ocasión Ok Aquí está Bastante claro ¿No? Bueno Todas las actividades De IFO Se han transferido A la plataforma En línea Aquí los clientes De todo el mundo Pueden obtener Asesoramiento 24 horas del día Los 7 horas de la semana Así que Administrar sus depósitos De forma independiente Este formato Acelera y simplifica Significativamente Proceso de inversión Y acumulación De dividendos Y aquí aparece Legalidad Comisión de valores De Australia Comprar los fondos De inversión En línea En el registro Va a la página SIG Selecciona Buscar Organizaciones Introduzca el número De la empresa Encontrar la situación De la empresa La autoridad De control Fecha de registro La dirección Ok Pues ya que está Puesto aquí Vamos a buscarlo Tuve que hacer Un corte Porque Pues estaba Escribiendo mal Lo ponía todo Seguido Y es con los espacios Así que fue Registrado el 13 de diciembre Del 2021 Y se acabó El 13 de diciembre Del 2022 Estatuto Registrado Utopiedad australiana En Sidney Regulador La comisión australiana De valores E inversiones Así que bueno Pues Es curioso Porque dice Compañía Exacto Información de la compañía Comprar información No es entregada Ok Aquí se pueden Comprar Si desean No Se puede Comprar Toda esta información Para si están Cumpliendo Con la documentación Pues Esto es algo Que no tiene la mayoría Pero bueno Todas las actividades De IFO Se han transferido A la plataforma En línea Aquí los clientes De todo el mundo Pueden obtener Asesoramiento A las 24 horas Del día Los 7 horas De la semana Así como Administrar sus depósitos De forma independiente Este formato Acelero Y simplifica Significativamente El proceso De inversión Y acumulación De dividendos Para los inversores Bueno Aquí está Legalidad Revolución Del campo De inversión Confianza Beneficio Futuro Éxito El mercado De valores Es donde Se negocian Las acciones Los bonos Y otros activos Las bolsas De valores Más grandes Del mundo Por capitalización De mercado Donde se negocian Casi todas Las principales Acciones Y bonos Cuyos indicadores Determinan La economía Mundial Toronto Facebook Nata Shanghai Facebook New York Bueno El inversor No puede operar En el mercado De valores Para acceder Las inversiones Para operar En bolsa Necesita Un intermediario Que tenga derecho A pasear Un broker El mercado Funciona Muy rápido En cuestión De segundos Hay miles De transacciones Que cambian De valores Bueno El mercado Cripto Tiene 10 años Autogramas De afiliados Las ganancias De cada socio De la red Se hacen De opciones De comisiones De las ganancias De los inversores Invitados El interés Se calcula De cuál De nivel Ocupada Y 8 De ellos 10 3 3 2 2 2 1 Y 1 24% Pues si Da bastantes Comisiones Por referidos Y aquí está hablando De cuánto Se haría De comisión Que es Que es Lo que llaman Multinivel Pero esto No es multinivel Es un Ponsitacuado Cuando sus socios Reciben acumulaciones En depósitos Se le cobra Automáticamente Un interés De comisión Este es el ingreso Pasivo Que recibe El beneficio De negocio Dentro De la empresa El beneficio Diario Un negocio De depósitos De 100 El número De socios De cada nivel 10 Además de comisiones Cada socio Puede contar Con recompensas Adicionales Conviértete En parte De IFO Participa En la creación Del futuro Bueno Conecta A tus socios Comerciales Y beneficias De la actividad Y sus ventas Nos interesa El crecimiento De los ingresos De nuevos inversores Porque eso Lleva al crecimiento De los ingresos De toda la empresa Pues lograr Éxito increíble Reunir un equipo Fuerte Pues si Pues ya saben Que es donde está El dinero ¿No? En que invitas A la gente Refieras ¿Seguro Eptometero? No, no es seguro La compañía Está oficialmente Registrada en Australia Está regulada Por la legislación Más progresista Del mundo Las transacciones En criptos De este país Son completamente Legales Y están reguladas Por la ley Invertir Y ganar Nunca ha sido Tan fácil El principio Fundamental De IFO Es el cumplimiento De las solidaciones Con los inversores Para Inves Fund Online La reputación Y el lugar De la empresa El mercado Internacional Bueno De una oportunidad Crea tu negocio Dentro de la empresa Atención al cliente 34.7 ¿Cuánto se tarda Retirar los fondos? 36 horas Independientemente Del día De la semana U hora Puedo participar En mi Info Marketing Multineal Sin convertirme En inversor Si puedo invitar A socios Y sus propias Inversiones Y obtener ganancias Interesante O sea Puedes referir Sin invertir Tarifa Oculta O adicional Todas las Asesiones Monetarias Se llevan a cabo Sin comisión Depósitos Fondo Acumulación De ganancias Y retiro La dirección Correo Y contacto ¿No? Todo el mundo sueña Con el futuro Bueno Entonces Inversión moderna Ahí hablan De Contactarlo Si estás Inconforme Con algo Y aquí está Mr. Bill Gates Tus clientes Más insatisfechos Son su mayor Fuente De aprendizaje Y bueno Básicamente Eso sería Todo Igual Les digo Tienen un Contrato Que Vemos A ver si Lo tengo A la mano Para mostrarlo Este es el Reporte financiero Y por último Les muestro El contrato Pues básicamente Eso es Lo que tiene Así que Les digo O sea Por muy legal Que aparente Pues no No lo es Cuanto Durar No sé Pero Si le metieron Buena producción Como para que dure Pero Tal vez Cuando estén viendo El video Ya haya desaparecido Así que Ya saben Como es esto No asuman El riesgo Si desean Invertir Y bueno Eso sería Todo No me queda Más que Agradecerles Por sus Comentarios Suscripciones De datos Arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto Que van a hacer Hoy Por mejorar Su futuro Subtitulado